La Comunidad Valenciana, futuro sostenible. La Comunidad Valenciana, situada en el suroeste europeo y en la parte oriental de España, cuenta con 518 kilómetros de costa bañados por el mar Mediterráneo. La población supera los 5 millones de personas y su territorio está dividido en tres provincias, Castellón, Valencia y Alicante. La ciudad de Valencia es el centro político y administrativo con una población cercana al millón de habitantes. Valencia combina la tradición de sus 2.000 años de historia con una atrevida apuesta por la arquitectura más innovadora. Una ciudad abierta y acogedora, conocida por la capacidad de albergar y organizar grandes eventos de carácter internacional. En los últimos años, el crecimiento experimentado por el conjunto de la Comunidad Valenciana ha estado acompañado por el desarrollo de una red de transporte moderna, sostenible y que ha sido capaz de transformar y mejorar el entorno de los lugares por los que discurre. Más de 250 kilómetros de red que gestiona FGV a través de Metro Valencia y el tram de Alicante. Nueve líneas de metro, tren y tranvía que comunican 50 municipios y anualmente transportan más de 75 millones de viajeros. En sus 25 años de historia, FGV siempre ha apostado por la innovación. La incorporación del primer tranvía moderno en España, la puesta en servicio de la primera línea española de tren-tram, la implantación de la tarjeta sin contacto y el uso generalizado de energías alternativas son ejemplos de esta puesta en una red que destaca por un diseño arquitectónico de vanguardia y un concepto de accesibilidad universal. De cara al futuro, Metro Valencia y el tram de Alicante cuentan con un ambicioso plan de ampliación dotado con más de 15.000 millones de euros y que ejecuta GTP con la finalidad de completar las redes existentes en Valencia y Alicante y superar los 100 millones de viajeros anuales. Desde 2004, el GTP es la entidad responsable de la financiación y supervisión de obras de transporte, puertos y enclaves logísticos de la Comunidad Valenciana. FGV y el GTP trabajan por la consecución de una red de transporte de calidad y sostenible capaz de garantizar la movilidad, vertebrar el territorio y a su vez comprometidas con la sociedad de la que forman parte. Un compromiso que abarca todos los ámbitos de nuestra gestión y que nos permite estar más cerca de nuestros clientes y del conjunto de la sociedad. Las estaciones de Metro Valencia y el tram de Alicante son algo más que simples lugares de paso que ofrecen una amplia variedad de actividades. La Comunidad Valenciana te ofrece transporte sostenible, comprometido, accesible, flexible, eficaz e innovador. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal!